Bueno, en esta ocasión nos tocó jugar de local con un equipo que no se jugaba nada pero vino a hacer su partido un equipo de gente con experiencia de buen pie, gente de jerarquía que conoce bien la categoría y bueno, la verdad que al final fueron justos vencedores se llevaron los tres puntos con la categoría con creces, nos han dominado sobre todo en el juego posicional y tres cuartos para arriba han sido prácticos han sido eficaces y bueno, al final el fútbol se trata un poco de eso el que abre el marcador por lo general siempre se termina llevando los partidos nosotros éramos conscientes de que si logramos ponernos por un grande marcador podríamos llegar a a ganar el partido nosotros hemos tenido ocasiones en la primera parte nos fuimos al descanso a ceros y en la segunda parte quizás un poco físicamente quedamos limitados nos ha costado seguir un poco las paredes y los desdoblamientos de ellos y bueno, una de las tantas jugadas que han generado en la frontal del área las han aprovechado y nos hicieron dan y bueno se pusieron por delante luego ya regió un poco más buscando soltar gente más arriba pasando con una línea de tres y bueno nos hemos cercado hemos tenido alguna que otra chance de poner el empate y bueno evidentemente después quedan espacios más más amplios en el campo y esto hace que el rival lo aproveche y se pusieran dos cero así que prácticamente el partido a los setenta estaba un poco ya finiquitado como se dice ¿no? nada nosotros ahora en estos nueve puntos que quedan intentaremos sumar por lo menos seis para ya dejar la salvación antes de llegar a la última jornada con el Cadaqués y y por lo por lo que respecta al rendimiento del equipo creo que hemos dado un paso sobre todo en lo que respecta a la cantidad de goles que veníamos engajando ahora somos un equipo más sólido defensivamente que bueno sabemos que para ganar los partidos primero se hay que defender bien y después intentar marcar la diferencia cuando lleguemos de cara a gol independientemente sea rival que sea ¿no? así que bueno un poco contento por el rendimiento del equipo quizás nos ha costado algo físicamente estos últimos partidos pero creo que el equipo en estos partidos que llevo yo ha crecido un poco en en competitividad y y y no regalar o no dejar nada nada al azar ¿no? no barco no barco y no barco una que sea